¡Ay, Dios! A ver, mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Muchas guías, que es algo de pancita! ¡Ay, Dios! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No me muevas tanto la cuna, mi niña, que me hicimos a niños! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es todo! Aquí hay una valiente que dice que se la mata. ¡Es cierto! ¡Vamos viendo, vamos viendo! ¡Uruapan contra Salamanca! ¡Uruapan contra Salamanca! ¡Viene Salamanca, échale! ¡Ven! 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 ¡Ven, baila mejor ahí! Sí, Hiro! ¡A ver, ¿quién les gusta? ¡Venga el grito! Venga, 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 a ver, ا ver, silencio, 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 señores. ¡Silencio, señores! ¡Aplausos! para Salamanca de Irapuato aplausos para Uruapan está muy reñido está reñido aplausos para Irapuato aplausos para Uruapan ya ganó Uruapan ya ganó Uruapan si ya ganó Uruapan o quieren que